buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy vengo a responder una duda que mucho me habéis preguntado que es el tema de cómo limpiar las gafas como sabéis bueno nosotros utilizamos si lo que ya sabéis que es el código dispuesto abajo pero no estamos aquí para para ser loco sino para haceros entender cómo las marcas te recomiendan de limpiar a ver cosas importantes que me habéis preguntado en las redes sociales y es erróneo ojo sólo de falta para limpiar la agua jabón su misma bolsita o como mucho un pañuelito de esto de microfibra con esto es lo más sencillo tema no no hay que limpiarla mientras vamos en marcha que veis que vas a hacer un entreno de que lo mejor vas a sudar muchísimo por eso vas a sudar mucho en las gafas no son del todo las mejores y se te empaña todo vale pues llévate o su propia bolsita porque ya sabéis que muchas veces cuando llevamos polarizadas el problema que tenemos es que claro al no ser fotocromáticas que llegamos a un puerto en transporte y cuando entra dentro del bosque a la ya no ves nada y entonces hacemos todo nos la quitamos la ponemos arriba que es un peligro entonces que es lo conveniente a llevarse tu propia bolsa y ponerla dentro de esa bolsa y guardarlas aquí con ese mismo hecho si tú estás siguiendo en marcha y te pasa eso pues separas un momento le echas con el bidón de agua porque este es otro fallo muy típico que es limpiarlas en seco o con el sudor y eso es malísimo lo que va a hacer es echar un chorrito de agua en el bidón y ya le pasas el trapito o su propia bolsa que lo más recomendable otra cosa no utilicéis limpia cristales hay gente me habéis dicho que utilizar limpia cristales eso me ha dicho la marca que joroba las gafas a mí nunca se me había ocurrido pero no 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 o sea negativo negativo tan sencillo como cogemos las gafas que estamos en casa bueno pasamos por debajo del grifo venimos aquí la cogemos con los dos lados así así y poco más que veis que está súper sucia de verdad que así una locura las ha guardado en el mayo sin bolsita se te ha juntado con el gel bueno la típica movida que algunos nos pasa gracias a ti nunca ha pasado eso por ejemplo que podemos hacer pues cuando lleguemos a casa echamos agua y podemos echarle un pelín de jabón neutro ojo al dato y entonces limpiarla con el mismo procedimiento pero en principio siempre lo mismo agüita su bolsita pañolito de microfibra limpiamos y nos olvidamos esta es la mejor manera de limpiar las gafas y de cuidarlas vale y otro de los fallos yo que sé por ejemplo yo veis que tengo por ejemplo las gafas en expositor problema se llenan de polvo porque algunas que no utilizas vale eso es un problema porque si tú las limpias en seco yo ahora mismo cojo el trapito y las limpio se pueden rayar por el polvo entonces que tenemos que hacer mojarlas y luego le damos vale nada de escupitajo ni de cosas raras así que nada vídeo cortito simplemente me había explotado muchas redes sociales cómo limpiar las gafas pues yo la limpio así simplemente con agua y su trapito o con agua y el pañuelito microfibra posta o como muchos y están muy muy mal echarle un poquito de jabón neutro así que nada espero os haya gustado vosotros como limpiar las gafas en contarnos nuestra vuestras anécdotas dale like al vídeo y seguimos a tope si tenemos preguntas ponerlas abajo hasta luego